¿Cuáles son los fondos participables de la provincia? ¿Cuáles son los fondos participables de la provincia? ¿De la municipalidad o de la provincia? ¿De la municipalidad o de la provincia? ¿De la municipalidad o de la provincia? ¿Qué más? ¿Se podría llamar a licitación y podría estar comprado ahora mismo? Todo asuma. Perdón, Daniel, yo creo que no podemos pantalar... Con esos pesos compraría el gasoil. Eso es de que ellos usan gasoil para... Por ejemplo, dentro de la boleta tenemos colgado bombero. Sanco... Bueno, tengo... Raúl, corregime una ley...